Padre, ¿qué es el otro? Yo lo que tengo un chico, padre. Vamos a recargar, vamos a recargar, vamos a recargar tres costillas. Chuchuma, chuchuma, moisíx. Aquí tenemos a los moisíx. Hoy, hoy es nuestro placer, padre, vamos a hacer costillitas a la banditura. Hacer arbolando así. ¡Ay! Ya me mostré. Ey, van, vamos por ahí. ¿Vas a ver? Ay, qué alojo. people, ¿no? No, no! No, no! No, no, no. No, 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 no. No hay nada. No hay nada. No, no hay nada. No hay nada. No hay nada. No, no, no. 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 No, no, no.